muy buenas tardes amigos como estamos el día de hoy el día de hoy vamos a estar cambiando los frenos de atrás de un Dodge Charger 2015 parece que les dije que iba a subir como cambiar los frenos de atrás pero no lo hicimos no tuvimos chance de hacer el vídeo pero ahorita vamos a hacer este en el que vamos a cambiar el de este vamos a hacer si podemos pues lo que vamos a hacer es hacer quitar la llanta vamos a estar removiendo uno por uno los 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 de estos acá ya no lo moví tres o que les falta uno este creo que le falta uno este vamos a estar por aquí removiendo las tuercas para sacar lo que es lo que si me hace falta uno se me cayó pues ya removemos la llanta así de fácil si no tienes una pistola de impacto pues puedes usar por ahí la manera como le dicen aquí muchos usan su herramienta lamentada el para retractar como dicen este echar lo que es este el pistón de aquí pero yo siempre he hecho esto técnico así lo hacemos le damos el el llavazo hasta que llegue hasta atrás hasta el tronco no se puede grabar ahí no lo puedo agarrar no lo puedo agarrar aquí pero si como lo digo miren le dan todo lo que da ya que le dan todo lo que da la llave que van a ocupar lo que es allí es este ya lo tengo por aquí es el el dado 15 y ya pues aquí le dan para aflojar ya que vamos a colocar esta cosa por aquí ahí esta ahora si así se afloja luego si da vuelta esta cosa pueden agarrarlo con una llave y a veces cuando no tengo la llave aquí le trancamos la trancamos con ya se con el desarmador a ver si atranca como quiera trancar si le damos aflojamos el de abajo ahí estamos se va a hacer necesario ir hasta la llave y quitamos este, el otro va a ser un poco más complicado porque tenemos aquí en la mira el teléfono vamos a ver, a ver si no tomo por aquí la cámara como les digo, más fácil sería traer la llave pero no necesariamente ya cuando aflojó ya, ya se quita ahora si es fácil miren, está un poco caliente el día de hoy y luego voy a que lo quitamos ahí, miren ahí están los frenos, ahí está, fácil ya vimos que ya estaba casi a punto de que quería los lo que es los nuevos, miren está muy delgadito entonces este aquí lo que voy a hacer, en este voy a ocupar los mismos los fierritos estos, los ajustadores, ya que los nuevos me llegaron no alcanzan, digo si alcanzan pero están más diferentes están más grandes, miren entonces no se los voy a poner, voy a usar los mismos están más anchos de aquí, entonces voy a lo que hago, si quiero los quito pero aquí lo que voy a hacer, le vamos a echar un poco de esto lo que es el, la grasa de antisispas que corra y no se, no se peguen me gusta usar mucho lo que es este, este líquido, este, esta cosa, miren este, cuando un tip por ahí, cuando tienes una tuerca que se barre o que entra medio, sale medio, medio duro le puedes poner de ese y la tuerca sale porque sale aunque esté barrido así que, ahí está así colocamos lo que son los nuevos frenos ahí está, y luego le damos el cáliz y va a caber lo que es el cáliper, si no le vamos a tener que dar otra apachurrada ahí para, para que como no cabe, podemos usarlo en estas viejitas se lo ponemos aquí así y agarramos nuestro desarmachur y ya le damos, le damos otra vez miren, hasta que salga todo el pistón bueno, entre para adentro y así le vamos calando hasta que ya pueda entrar, lo que es de los dos lados ya casi está, miren, ahí quedó pues si es el, el pequeño videito el día de hoy les iba a hacer una muestra del, del, lo que es este los frenos de enfrente, pero es casi el mismo procedimiento más que muchas veces no, no, este, no tiene mucho, como se dice el espacio para meterle el desarmador muchas veces tenemos que buscar aquí lo que hago, yo le echo un poco de esta bracita, que es este, especial para que no haga ruido para que no se pegue, lo que sea pero también le pueden echar lo que es de este el anti-cis en dado caso a mi me dieron esta grasita aquí en los frenos, entonces le puedo poner esto le pongo ahí y le pongo acá de este lado ya sé que muchos van a decir ah, que ahí no va, pero yo le pongo ahí, que tienes que chido entonces ya colocamos lo que son nuestros frenos ya los ponemos ya atornillamos y empezamos con lo que es la matraca de nuevo de nuevo cuenta le dije el número 15 del dado y así le damos aquí así que fácil que fácil es por aquí dijo pero que fácil es y ahí no estamos dando aquí lo que es este el apriete aquí lo del caliper o como le dicen por aquí el pistón ya lo apretamos ahora vamos con el de abajo vamos con el de abajo que apretó ya ya podemos agarrarle de acá y con eso aseguramos ya eso es todo el procedimiento lo que son los frenos de atrás lo mismo se le hace del otro lado muchas veces como les digo no se puede meter así algo que si no importa que le den aquí un poquitito a lo que es aquí no pasa nada muchas veces van a decir no que eso no se hace bien así pero es que yo les estoy enseñando un método que es sin herramienta cuando no tienes el presionador que apachurra los de estos entonces es un método rápido para no estar ahí como les digo nomás le meten aquí si le meten el desarmador en este ranura de aquí y le dan y ya listo queda entonces ya así este trabajo ya lo terminamos como les digo le iba les iba a poner por aquí lo de el video de los de de las balatas de enfrente pero no no tuve tiempo para hacer este video entonces le estoy haciendo lo que es de las de las frenos de atrás pero es casi lo mismo es el mismo proceso hay unos carros ya más nuevos que se necesita poner como el modo de servicio ahí se le mueven tantos botones o computadora no sé qué pero este es fácil cuando te das cuenta de eso es cuando tienen como un cable acá atrás un cable lo que es por acá y tienen como un motorcito entonces ahorita ya acabamos lo que son los frenos de este ahorita lo que vamos a hacer es apachurrar los frenos para que el líquido vuelva a regresar para acá apriete los las balatas un poco espero les haya servido el video lo quise haber hecho en dos idiomas inglés y español pero yo sé que hay mucha raza que me sigue que habla español y entonces pues gracias por ver los videos ya vamos a seguir subiendo por ahí este hay poco a poquito vamos aquí gracias por este seguirnos por estar suscrito en el canal esperamos que les sea de ayuda por aquí este video y como les digo hay muchos que van a decir que van a salir ahí profesionales y que así no se hace y que quien sabe qué pero muchas veces nosotros lo hacemos porque no tenemos herramienta o o alguien por ahí nuevo que quiera hacer un un cambio de de lo que es este las frenos y no tiene idea entonces ya si se da más o menos una idea yo sé que muchos como les digo van a decir ahí que no que lo vas a dañar el disco que este y que el otro bla 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 pero aquí estamos siendo solamente no profesionalmente estamos haciendo un video como de de educacional por ahí yo sé que van a decir no que este que estás educando mal o estás enseñando mal es la forma es la forma de que yo nunca me han fallado nunca he tenido problemas y en fin ahí estamos así que por ahí los frenos miren ya quedaron nuevos ahí tienen sus indicadores y lo que vemos de este ya no me había dado cuenta que estaban más acabados que los de enfrente miren lo que es esto ya es muy poquita la pasta que tiene miren entonces este ya hicimos el cambio y ahorita va a tener pues bastante vida por ahí ahí está miren casi está a la altura del del indicador por poco y rozaba entonces ahí les dejo este video instruccional que les sirva por ahí un saludo a toda la racita del youtube y ahí nos vemos que los hitos me los cuide y voy a terminar por aquí en el video de este vamos a ponerle llanto para atrás vamos a guardar la herramienta y irnos para adentro así que saludos por ahí quedamos vamos